Bienvenidos a una cápsula de Escucha y Aprende en el programa El Amparo en tu casa. El día de hoy conoceremos una pieza de la colección de arte prehispánico que se encuentra en la sala 4 Sociedad y Costumbres. Observemos esta pieza por un momento. Prestemos atención en los detalles, las formas, el material y el color. ¿Qué forma tiene? Es muy probable que el pato figurara como uno de los temas recurrentes en la escultura de barro de Tlatilco. Su vuelo y sus sonidos formaban parte imprescindible del paisaje, sus migraciones marcaban el ritmo de las estaciones y no sería sorprendente que estuviera presente en relatos míticos y que sus plumas integraran atavíos de sacerdotes y danzantes en ciertos rituales. ¿Con qué material fue elaborada esta pieza? ¿De qué color es? Esta pieza de barro, además del modelado y el esgrafiado, requirió de un proceso de ahumado y bruñido para adquirir el intenso color negro brillante que le caracteriza. El estilo cerámico de Tlatilco representó las diversas especies de animales lacustres presentes en su contexto próximo, entre las que sobresalen dos piezas que ilustran parte de la dieta mesoamericana en esta región, el espléndido pato del Museo Amparo, así como el pescado que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología. ¿Cuál sería la importancia de este animal para tener una representación como esta? Por el cuidado con el cual el artista recreó la silueta del ave, los detalles de su pico y del plumaje, podemos suponer que tuvo interés en precisar la especie representada entre las más de 20 que migraban y moraban en los lagos del valle, quizás en función de algún comportamiento particular o de la asuntuosidad de sus plumas. Es probable que desde estos tiempos remotos se utilizara una técnica de cacería ilustrada en el Códice Florentino y en el mapa de Uppsala, y que perduró hasta las primeras décadas del siglo pasado. En aguas poco profundas, con los pies en el agua, los cazadores tendían largas redes encima de la superficie de la laguna, atrapando abundantes aves acuáticas en pleno vuelo. Así, a primera vista podríamos considerar que el alfarero que modeló esta espléndida figura encontró placer en reproducir el animal que le procuraba una fuente importante de alimento. En Tlatilco, la mancha urbana ha desfigurado completamente lo que era la orilla occidental del lago de Texcoco, en las vegas de los ríos Hondo, Los Cuarto y Totolinga, que entonces bajaban de la Sierra de las Cruces. Sin embargo, los restos óseos de los antiguos habitantes atestiguan la omnipresencia del medio lacustre en su vida cotidiana. Así lo atestigua una inflamación de la tibia en su extremo distal que presentan muchos individuos por haber estado a menudo en sitios húmedos, a la orilla del lago, para pescar y acechar las distintas especies de patos y otros animales acuáticos. Esperamos que les haya gustado esta cápsula de Escucha y Aprende y los invitamos a que estén pendientes de nuestra página web y redes sociales para más actividades.